¡Amor Verdadero! 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 ¡Soy esa carrera, camarada, compadre! ¡Soy esa carrera! ¡Soy esa carrera, camarada, compadre! 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 No te dueño de mi vida, mi corazón No existe ningún sentido sin amor No te dueño de mi vida, mi corazón No existe ningún sentido sin amor No te dueño de mi vida, mi corazón No existe ningún sentido sin amor No te dueño de mi vida, mi corazón No existe ningún sentido sin amor No existe ningún sentido sin amor Ayope 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 ¡Ago espacito ahí! ¡Ahora chile, chile! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Y aquí está! ¡Alegar Ruje! ¡Arriba, arriba! ¡Ay! Y a través de la chistosa Siempre Arriba Suena ese acordeón Papi ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Así, ayó, ayó ¡Arriba! La primera melodía de la noche, compadre, y esto quedó nutrido de público.